Saludos amigos y bienvenidos a Head to Head. Hoy es martes 25 de febrero y nosotros nos encontramos en el Estadio Chilis ya preparados para el debate correcto. Héctor de Playmaker, Doctor Boxing, Lío Pérez y Natalia Meléndez. Buenos días muchachos. Buenos días a todos. Oye, cogemos un descansito de rolo. Siempre es bueno, tú sabes, poder uno desintoxicarse un poco de las cositas de rolo, pero le damos la bienvenida, ¿verdad? Buenos días a todo el mundo. Yo sé que venimos de un fin de semana no tan bonito a nivel de Puerto Rico porque sabemos que ya mismito vamos a estar hablando de eso, de Puerto Rico tuvo dos derrotas durante esta pasada semana, vamos a hablar sobre eso, pero sí hubo cosas buenas, hubo mucha NBA y hubo boxeo en el fin de semana, por eso este caballero con barba de James Harden está aquí hoy con nosotros, así que le damos la bienvenida a todo el mundo y mira, que vayan diciendo desde dónde nos ven. Exactamente y es importante que usted le dé share este video porque todos los martes y todos los jueves usted tiene hasta las nueve de la noche para darle share. Va a ir entonces a un sorteo a fin de mes, si es escogido, para hoy no está rolando. Hoy no está rolando, así que es Kashmir Buket. Kashmir Buket y tenemos que entonces mencionar quién es la ganadora del share game de la semana pasada y lo es Marianne Carrion. Marianne, ¿cómo tú tiene Natalia? Así que ella pasa, ¿verdad? Es uno de los nombres que estaría buscando esos 100 dólares al final del mes de febrero que ya sabemos que ya este mes ya se acaba ahora, ya se acaba. Así que para la semana que viene estaríamos diciéndole a ustedes quién sería el ganador del share game. Queda el del jueves, así que pendiente. Como dijo Héctor, si Doctor Boxing está en la casa, obviamente vamos a hablar de qué. Boxeo. Bueno, y para darles un brief, ustedes saben que la semana pasada fue la pelea ante Wilder y Fury y esta pelea rompió el récord de la puerta más grande para una pelea de campeonato de peso pesado en la historia de Nevada con un total, escuchen bien, de 16.91 millones. Superando a Luis y Evan Holyfield en el 1999, esa obtuvo 16.86. Cinco milloncitos más, cinco milloncitos más se llevaron. No, claro, es un montón y para Las Vegas y para una pelea de pesos pesados que sabemos que ese peso no había tenido, o sea, no había tenido una pelea con tanto hype como esa, así que le fue bien a Bob Barron y a todos los que estuvieron envueltos en esa película porque sabemos que fue difícil cuadrarla. Un par de pésitos. Entonces tenemos que preguntarnos con el glamour y el hype que logró esta pelea de Wilder vs. Fury, cuán relevante es el boxeo comparado con otro deporte, Doctor. Mira, el boxeo, si hacemos una analogía, es como el ex o la ex que tú odias pero siempre piensas en ella y tú sientes ese coraje pero siempre quieres verla o si te da un break para salir con ella, pues tú sales. Y así mismo es el boxeo, la gente, la gente mira. Ese comentario lo esperaba de Play School pero de ti. Yo no escuché el de Natalia y voy a pinchar porque... Por ahí se va. Y es así, es así. ¿Por qué? Miren, porque el boxeo recibe muchas críticas. No, que ya, por ejemplo, Puerto Rico ya no tiene campeones, que las decisiones de los árbitros, que yo no voy a ver más boxeo y es mentira. O sea, usted sale con coraje de una pelea y la próxima la va a ver. Y pasó en esta, mira los números. Por ejemplo, el empate que se dio con Wilder y Fury, que no fue empate, realmente se la robaron a Fury. A Fury, sí. Mucha gente dice, ay, yo no voy a ver el boxeo, se va en picada, qué sé yo, y recoge 16 millones. Promesas vacías. O sea que... Hay que ver los números de pay-per-view que todavía... Pero les voy a ser honesto, yo la pagué. O sea, yo pagué 80 matracas por solamente una pelea. Una pelea porque el resto de la cartelera, o sea, la pelea semi-estelar, no fue... Y el boxeo te ha dado coraje. Y hay decisiones que te han dado coraje y has dicho, mano, pero es que ese es... Pero hay una gran diferencia, doctor. Yo la pago porque este es mi trabajo. Hay que ver cuántas personas en su casa estaban dispuestas a pagar 80 dólares. Pero entiendo tu punto. No importa lo que pase dentro del boxeo, siempre va a buscar, va a haber algo que te va a llamar la atención para verlo. Acuérdate que a nivel cultural, por ejemplo, es parte de la cultura deportiva de Estados Unidos, parte de la cultura deportiva de México, de grandes países, Inglaterra, Alemania, Japón... Es un deporte global, realmente global en comparado con otros que tú dices, sí, hay presencia global, pero el boxeo tiene una presencia global bien establecida. Y el que es una figura en el boxeo a nivel del deporte, y pasan otros también, por ejemplo, el baloncesto, el béisbol, el que es un gran atleta en el boxeo, no simplemente se queda siendo un gran atleta, se convierte en una figura. Y lo has tenido con Mohamed Ali, Sugar Ray Robinson, Joe Louis, Mike Tyson, Sugar Ray Leonard, Mike Tyson, o sea, estos tipos le han hecho juegos de video, estos tipos le han hecho películas, estos tipos hacen documentales. Porque el boxeo se arraiga mucho a nivel social, porque casi todo el mundo viene de abajo. Y cuando las masas acaparan ese deporte, igual que el baloncesto, estamos hablando de chamacos que son o clase media o clase baja. Entonces, la masa se identifica con ellos y es bien difícil salir. Además, la emoción que te da el boxeo, que es una emoción que tú no puedes, es como que virarte de momento a, o sea, en medio de un asalto, tú no puedes ir a buscar agua. Porque de momento, el tipo que está perdiendo le mete un puño al otro, fuera de lo que es otros deportes, que son un poco más predecibles. Y entonces, la emoción que te crea, que para mucha gente a veces pueden pensar que es una brutalidad el ver dos tipos a puños limpios en un cuadrilátero. Es un bestialismo, pero entretiene. Pero crea una emoción. O sea, entonces, la emoción, la adrenalina que crea el boxeo es bien difícil de tú tener un deporte que te tenga por 12 asaltos ahí pegado al televisor. Lío. Mira, el boxeo tiene un lugar bien especial. Yo creo que, ¿verdad?, en el deporte, la gente, tú dijiste muchas cosas, hay una historia detrás, hay grandes campeones, hay historia. Pero todavía como que en el mundo moderno del deporte, pues lo seguimos viendo como algo del pasado, no necesariamente algo que hoy día pueda ser tan relevante. El problema es que ellos te dan no necesariamente calidad en cantidades, o sea, eso es calidad en unas que otras peleas, pero hay un montón entre medio. Entre medio de esta pelea de Tyson Fury y Warner, cuántas peleas hubo en el peso pesado, que tú decías, eso no vale un pay-per-view para mí. Bueno, venimos de una de Ruiz y, o sea, ellos han tenido una buena racha recientemente. Y la pelea de Ruiz y Joshua, la segunda, la quisimos ver porque nadie se esperaba la primera y no fue una buena pelea. No, no fue una buena pelea. No fue una buena pelea y no mucha gente pagó la primera porque esperaba que no iba a ser una pelea. So, tienen un problema en el sentido de que no necesariamente te dan el volumen y vivimos en un mundo de volumen. La gente quiere ver constantemente más excelencia que eran los 82 juegos de envío, donde por lo menos puedo ver más de ese tipo de cosas constantemente. Y con todo eso estoy de acuerdo con mucho lo que tú dices en el sentido de que es siempre la falsa promesa. Ah, no, volumen. Es la última vez que me cogen. Y sin embargo, cuando vienen eventos así grandes, ahí está. La gente quiere siempre esperar esa grande pelea. Y el momento que viene que se da la posibilidad de esta grande pelea, están dispuestos a pelear. Floyd Mayweather y Manny Pacquiao fue 5 o 6 años después de cuando se supone que fuera. Y rompió récord. Y rompió récord porque la gente... Es más, yo te digo más. Conor McGregor y Pacquiao. Perdón, Conor McGregor y Floyd Mayweather. Y tú nos pones a un absurdo. Real. Tú anuncias hoy, y suena absurdo totalmente. No, no suena absurdo, yo sé lo que vas a decir. Tú anuncias hoy Trinidad de la Hoya 2 y el mundo se va a paralizar. Aunque vayan en muletas a pelear. Hasta los encamados se paran. Es real. Es real. Se la vas a perder. Ese lugar, ese lugar nadie lo puede perder. La vas a ver, hermano. La vas a ver, pero hay algo bien interesante que tiene el boxeo. Y es algo que te dan los otros deportes que el boxeo no te da. Y es que fuera de... Y yo les voy a decir algo. La pelea de Tyson Fury y Wilder de este pasado sábado, para mí fue una mala pelea. O sea, a nivel de lo que yo voy a... A nivel de lo que la gente pagó y quería ver, Wilder fue un no-show. O sea, Wilder fue un boxeador que temprano en la pelea no tuvo nada que hacer. No hubo competitividad. No hubo competitividad. Fue una pelea fácil para Tyson Fury. Y es otra vez el boxeo, a diferencia de otros deportes. Cuando juegan los Clippers y los Lakers, tú sabes que son Clippers y Lakers, se van a esbaratar hasta el final. El hype está ahí. Cuando tú ves una serie de los Houston Astros y los Yankees, el hype está ahí y tú lo sientes por 6-7 juegos. Eso es lo que pasa con el boxeo. Las últimas peleas de alto hype, por ejemplo, Floyd Mayweather, el de UFC. Conor McGregor. Conor McGregor. Una porquería de pelea. Vimos entonces Tyson Fury y Wilder. Una porquería de pelea. Cuando Floyd Mayweather nos da peleas grandes contra Juan Manuel Márquez. Una porquería de pelea. Porque los grandes cuando dominan, neutralizan al oponente y no hay nada. Es como si cada vez que se enfrentara LeBron James a cualquier equipo importante como Boston, que fue durante este fin de semana uno de los mejores juegos del año, el juego fuera por 40 puntos. Entonces, la gente se desconectaría. Yo creo que sí hay una gran parte de la población que está todavía entre los 30 y los 60 años que va a consumir este deporte no matter what. O sea, no importa lo que suceda. Pero para una generación nueva, este deporte carece de emoción en el momento. Qué emocionante tuvo la pelea de Fury y Wilder. Claro, para todos los que íbamos a Fury, la pelea estaba chévere. Porque Fury dominó. Pero no hubo, realmente era más. ¿Cuándo se va a caer Wilder desde el tercer asalto en adelante? Yo quería preguntar, ¿y por qué tanta gente vio esta pelea? ¿Quién jala quién aquí? Bueno, se vio... Ay, espérate. Lo que sabemos es lo de la puerta. Espérate, lo de la puerta. Y lo de la puerta es básicamente algo normal que suceda. Primero, es un venue del MGM Grand que, claro, no es que estemos hablando de... ¿Puedes explicar lo que es la puerta? Sí, pero obviamente lo que la gente paga, el ticket, la taquilla. Y la diferencia fueron 5 millones cuando fue la pelea de Iván de Holyfield y Lennox Lewis. Estamos hablando de una pelea de más de cuánto, 15, 20 años atrás. Por ahí. Y 20 años después, solamente tú lo superaste por 5 millones y estamos hablando de inflación. Un boleto te costaba hace quizás 15, 20 años 100 dólares. Hoy te debe estar costando cuánto, 350, 400 dólares. Esa es la gran diferencia. Aquí, todo lo que va a hablar son los números de pay-per-view. Hoy en día eso se pierde mucho con lo digital. Yo la compré, por ejemplo, por Sling. O sea, yo no la compro por... O la podías comprar por ESPN Plus. Por ESPN Plus, claro. Pero todo es digital. Y yo sé que lo digital, escuchen esto, lo digital es para tratar de acaparar a la juventud. Pero una pregunta, los de 40, 45, 50, 60 años, tienen ESPN Plus, siguen viendo el boxeo a nivel digital. O sea, que tú estás haciendo un switch para acaparar a aquellos que posiblemente no te están viendo como quieran. Yo creo que el deporte de boxeo va a seguir siendo relevante por los puntos que dio Doctor en el sentido de la importancia que tiene y la expectativa de una gran pelea. Pero al final del día, cuando tú ves un juego de los Cowboys y los Eagles, o ves un juego de los Yankees o Houston, o ves un juego de los Lakers y los Clippers, they deliver. O sea, te venden algo y está ahí por todo el tiempo que dura. O sea, el boxeo tiene ese problema y Fury es demasiado bueno. Quizás es que los buenos son demasiado buenos. ¿Tiene alguien por ahí que pueda seguir cargando este peso pesado? O sea, que pueda seguir traiendo... No, tiene que ser Fury para mí ahora. No, Fury va a barrer la visión. Tiene que ser Fury. Sí, ahora la pelea de Joshua y Fury debe ser una pelea que todo el mundo va a querer ver. Y ahí es donde yo quiero ir, porque a pesar de todo lo que tú dices es real, volvemos. Me encantó la analogía de Doctor en el sentido de que nunca más, pero si tú anuncias una pelea que la posibilidad de que sea algo grande... Bueno, pero Joshua y Fury son grandes. Por eso, pero es lo que te digo. Y el boxeo todavía, a diferencia de otros deportes, porque quizás como estamos tan acostumbrados a ver esos grandes heavyweight matchups en baloncesto, en pelota, tú ves, ah, me da a Astro Yankee, quizás en todos los años. Clippers y Lakers se van a ver todos los años posiblemente. No, y te lo dan. Morales y Barrera te lo dieron. Por eso. Esa posibilidad de tú poder llegar a ese big fight, una pelea de año, de la década, de eso. ¿Hay algo bien tradicional y especial del boxeo que trae eso y trae esa emoción de entre nosotros y eso? Ok, esta sí la voy a pagar. Esta sí la voy a pagar. Y va a pasar con Fury y con Joshua. Esa de Fury y Joshua, yo creo que va a... Es una pelea importante y todo el mundo la va a ver, pero creo que a diferencia de otros deportes, la gran diferencia es que Day Deliver, cuando te venden el hype, cuando te dicen, este es el juego que tú quieres ver, tú te sientas y cuando se acaba el juego tú dices, otro nivel. El boxeo falla en muchas ocasiones. La gente sigue estando ahí, pero hay que reconocer que el boxeo falla. Falla en el in between. Es correcto. By the way, menos de 5 ha hecho, 16.9 y 16.86, o sea, la diferencia fue bien poca. Bien poca. Claro, estos heavyweights, el récord es 72 por Floyd Mayweather en un gate que tú dices, la diferencia es muy grande. Yo creo que el boxeo, y te pregunto doctor, si el boxeo fuese donde el heavyweight es el que domina, fuera otra cosa distinta, porque eso se ha perdido. ¿Sabes lo que pasa? Es que hay otros pesos también más dominantes. Acuérdate que construir un heavyweight es más caro. No, definitivo. Pero el glamour, el glamour. No, no, el campeón heavyweight siempre va a ser el campeón más grande. Ahora mismo Fury, la figura más importante del boxeo ahora mismo es él, porque el campeón heavyweight es como que el campeón del boxeo. Nadie lo puede derrotar, escogería cualquiera de otra división y lo es barata. Oye, 6.9, 273 líneas. Es una bestia, es una bestia y muy entretenido. Cantó al final, él es un showman. Y todo lo que dice antes de la pelea también. Definitivo. Tenemos que irnos de este segmento, pero gracias por estar con nosotros, doctor Bucky. Y yo te aseguro a ti que esa comparación la va a usar tanta gente de ahora en adelante. Es que es verdad, es verdad. Y como dice Natalia, al final del día se va. Mira, regresamos con la NBA Westbrook y Harden.